Con su sonrisa radiante y un espíritu inquebrantable, Juna desafía cada día su batalla contra la leucemia. Sin embargo, la dolorosa quimioterapia oscurece su ánimo, por lo que a menudo se niega a realizarse el tratamiento. Su padre guarda un as bajo la manga para levantarle el ánimo. Una botella con la cara sonriente de Kang Ni, una celebridad que robó el corazón de la pequeña cuando vio sus dramas. Y a pesar de que sus cartas para Kang Ni no parecen llegarle, Juna no pierde la esperanza de recibir una respuesta. La estrella en ascenso Kang Ni ha conquistado el corazón de una enorme legión de fanáticos, pero detrás de las luces brillantes, lucha con sus propios temores. Ella mantiene una actitud despectiva hacia sus fanáticos, debido a un trauma de su pasado. Además, cree que su amor es superficial, ya que siempre lee los comentarios negativos en las redes sociales. Luego es reprendida por su manager, ya que su falta de atención hacia los fanáticos está siendo evidente. Ella no le presta atención y le pide que le consiga un nuevo papel en otro drama. Al salir, un miembro del personal llega con un montón de regalos y cartas de sus fanáticos. Abrumada, les pide que los devuelva. Y en su apuro, varias cartas cayeron al suelo. Esto fue aprovechado por un reportero, quien tiene la intención de usarla en su contra. En el hospital, Juna tenía que hacer las quimioterapias, pero se negaba. Su padre, para convencerla, le dice que cumplirá uno de sus deseos si aceptaba someterse al tratamiento. La pequeña aceptó a regañadientes, y mientras se sometía a la quimioterapia, sus ojos se llenaron de lágrimas, lo que afectó profundamente a su padre. Junseo es un experto abogado y también trabaja como conductor nocturno, para cubrir los gastos médicos de su hija. Después de la quimioterapia, la niña le dice a su padre que ya sabe lo que desea. Quiero una respuesta de la carta que le envió a su artista Kang Ni. Esta petición lo dejó frustrado y buscó el consejo de su amigo, ya que curiosamente él y Kang Ni habían sido compañeros de clase. En otro lugar, ella estaba reunida con un director. Este habla muy dulcemente delante de ella. Sin embargo, cuando se retiró al baño, comenzó a hablar mal de ella, lo que por casualidad escuchó. Molestara reclamó y servió una calorada discusión. Al retirarse, pidió un taxi porque estaba sola. El director ebrio intentó sobrepasarse. En eso llegó Junseo, defendiéndola y poniendo su sitio al director. Resulta que él fue el chofer que ella pidió. Rápidamente se reconocen y bromean sobre sus días escolares. Sin embargo, cuando él menciona que tiene una hija, el humor de ella cambia y parece decepcionada. Y mientras él habla entusiasmado, ella permanece en silencio. Al llegar a casa, planea pedirle que responda la carta de su hija. Pero antes de que pueda decir algo, ella se despide fríamente. Y defraudado, decide regresar a casa. Se nos muestra que en la escuela, ella era una estudiante popular. Mientras que él era un huevo que nadie tomaba en cuenta. En los descansos, ella se dirige a un almacén a fumar para liberar su estrés. Mientras que él, para estar solo, se echaba en una siesta en el mismo lugar. Accidentalmente, ambos se encuentran. Ella se asusta y trata de ocultar su comportamiento. Pero él no le presta atención, ya que no le importa lo que haga. Esto la deja sorprendida, ya que es la primera persona que la trata con frialdad. En eso, un profesor llega debido al olor. Y ambos se esconden rápidamente. El profesor sospecha que alguien está fumando. Ella entra en pánico. Y él, por ayudarla, sale asumiendo la culpa. Antes de continuar, le envío un saludo especial a las siguientes personas. Muchas gracias por ver los videos y apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. De vuelta al presente, él estaba en la tienda de su amigo. Encontrando un libro titulado, La carta de una muñeca. Inspirado por el libro, decide responder la carta de su hija con una falsa. Esto le da una inmensa alegría cuando la recibe. Y desde ese día, se esfuerza por responder todas las cartas. Ya que verla sonreír lo hacía muy feliz. Pero las cosas comienzan a complicarse. Cuando la niña le pide fotos de sus viajes. Y su padre, desesperado, intenta utilizar Photoshop, pero no le sale nada bien. Después, ella le pregunta si el drama que está en emisión tendrá un final feliz. Desesperado consulta en una página de fans. Pero todos lo reprenden, diciendo que eso no se pregunta. Y una chica le dice que ese productor siempre le da finales felices a sus dramas. Días después, el padre e hija ven el último capítulo. La niña esperaba su final feliz. Todo iba bien y la pareja estaba junta. Pero de repente, un meteorito choca con la tierra. Destruyéndola totalmente. Y rápidamente el padre le tapa los ojos a la niña. Cagney desde casa grita maldiciendo al productor. Ya que molesto por haberse peleado, cambió el final. Al otro día, sale la noticia de que ella rechaza los regalos de sus fans e incluso tira sus cartas. Yuna sabe que eso es mentira, ya que su carta sí le respondió. Decidida a limpiar el nombre de Cagney, le pide ayuda a un amigo que tiene un canal de YouTube. Y muestra las respuestas que recibe. Demostrando la dedicación de Cagney hacia sus fans. El video se hace rápidamente viral. Y su reputación empieza a limpiarse. Debido a sus respuestas sinceras que traen esperanza a una niña enferma. Cagney al enterarse, en lugar de estar agradecida, estaba molesta. Y no quería elogios por algo que no había hecho. Por la noche decide ir al hospital. Encontrándose con la sorpresa de que Yunseo es el padre de la niña. Afuera él se inclina y le ruega que no revele la verdad. Le explica que una carta puede parecer insignificante, pero para su pequeña hija es una fuente de inmensa alegría. De lejos el reportero presencia todo. Pero por suerte aparece el amigo de Yunseo y borra todo. En casa reflexiona sobre las palabras de Yunseo y piensa en qué decisión tomar. En la mañana vuelve al hospital y la pequeña llora de felicidad al conocerla. Luego lee un cuento para todos los niños. Incluso hace una donación de dinero al hospital. Como la niña le pidió conocer su casa, ella cumple su deseo llevándola con su amiguito. Yunseo le da las gracias por todo lo que está haciendo. Luego el pequeño le hace una entrevista para su canal de YouTube. Y tienen juegos interactivos pasándola muy bien. Ella elogia a la pequeña por su inteligencia. Diciendo que debe haberla heredado de su madre. Esta afirmación entristece a Yunna. Y el niño en su inocencia le dice que ella no tiene madre. Haciéndola sentir mal por decir algo indebido. Mientras tanto, el reportero no se da por vencido y busca pruebas para hacerla quedar mal. Descubre que Kang Ni y Yunseo estudiaron en la misma escuela. Decide escribir un artículo culpándola de haber planeado todo con su amigo. Y de utilizar a una niña enferma para mejorar su imagen. En casa los niños cansados se quedan dormidos. Ella se disculpa por haber mencionado a la madre de la pequeña. Y él le cuenta que ella los abandonó cuando nació Yunna. Luego se moja al abrir una cerveza. Y como no tenía ropa de hombre, ella le presta ropa de mujer. Por lo cual se burla y aprovecha para tomarle fotos. Avergonzado se abalanza por el teléfono quedando muy cerca. Ella cierra los ojos esperando un beso. Pero se da cuenta de que él se había levantado y estaba borrando las fotos. Y cuando va a reclamarle, se pone nerviosa porque le da las buenas noches cariñosamente. En la mañana se apresura a ducharse y maquillarse para verse bien. Dejándolo sorprendido y sin palabras. Poco después desayunan. Y se apresuran para llegar al hospital. En eso ella recibe una llamada informándole sobre la publicación. Afuera varios periodistas preguntan sobre la supuesta fabricación de la carta que recibió la niña. También cuestionan su relación ya que se conocían desde la escuela. Yunseo con sus conocimientos jurídicos les advierte de las consecuencias por difundir falsa información. Yunna buscando la verdad y delante de los periodistas. Con lágrima en los ojos se le pregunta si ella realmente respondió. Con dudas admite que nunca lo hizo. Por lo cual la niña empieza a llorar hasta desmayarse. Apresurados la llevan al hospital. Por suerte logran estabilizarla y la observan mientras descansa. Kangni nota todas las fotos que la pequeña tenía. Y Yunseo la afirma que su hija la admira mucho. Luego se retiran a la sala de espera. Ella se lamenta por todo lo sucedido. Yunseo le dice que no es su culpa. Ya que él fue quien mintió al responder las cartas. Saca una cajita con todas las cartas de Yunna y se las entrega. Ella nerviosa las recibe. Desencadenando un trauma de su pasado. Ya que de niña recibió dos regalos de sus fans. Una caja contenía un pájaro muerto y una carta maliciosa. Y desde ese día no le gusta recibir nada de sus fanáticos. Ella consuela asegurando que no todos los fans son crueles. Ya que hay muchas personas que en realidad la miran y la respetan. Los rumores de las cartas falsas hacia su hija. Hace que él sea rechazado por la sociedad. Recibiendo acusaciones de explotar a su hija por dinero. La niña le dice que se ha dado cuenta lo sofocante que es la fama. Y admira mucho más a Kang Ni. Porque enfrenta estas situaciones a diario. Además le dice que sospechaba que las cartas eran falsas. Ya que cuando ella firmó su diario. Notó que su letra era diferente. En los pasillos ve a su amigo grabando para su canal de YouTube. Y se le ocurre algo a Yunseo. Le pide a la gente dejar de culpar a Kang Ni por una mentira que él originó. Confiesa que simplemente quería cumplir el sueño de su hija. Y expresa su gratitud hacia ella. Por la alegría que trajo a sus vidas. El video rápidamente se hace viral. Y las personas comienzan a recapacitar sobre lo sucedido. En la noche deciden visitar su antigua escuela. Para que el guardia no los vea se refugian en una pequeña bodega. Mientras conversan él le revela que una de las cajas era un regalo que él le hizo. No se lo dio personalmente porque tenía mucha vergüenza. Y lamentablemente ella tomó la caja incorrecta. Por eso le da otra caja con bombones. Ya que ese era su regalo. Y como el guardia se acercaba. Asustados por una ventana se escapan y salen corriendo del lugar. Al día siguiente mientras se entrenaba llega su manager. Y le presentó tres opciones para ocupar su tiempo. Participar en un programa de variedades. La segunda consistía en leer cuentos para niños. Y la tercera opción era hacer un cameo en una película. La cual termina aceptando. Mientras graban la actriz principal detiene a cada momento la grabación. Lo cual lo hace a propósito causando tensiones. Ya que ambas no tenían una buena relación. Luego le recrimina por hacer cameos en películas ajenas. Culpándole de sobornar al director. La prota le deja claro que no sabía que ella era la actriz principal. Y que vino a petición del director. En otro lado el reportero visita a una ex compañera de escuela de nuestros protas. Llena de envidia inventa cosas. Diciendo que la prota era una abusiva. Arrogante y muchas cosas más. Al otro día salen las noticias acusándole de aprovechada y violencia escolar. Esto daña totalmente su reputación. Y la mayoría de los productos con su rostro son retiradas de las tiendas. Decide estar sola para reflexionar. Se nos muestra y un CEO reclamándole a la misma chica. Ya que descubrió que ella fue quien envió esa caja maliciosa. Y todo esto fue observado por la prota. En el hospital las madres chismean sobre la situación de Kang Ni. Los niños se ponen a llorar diciendo que es una buena persona. Y esto fue observado por ella quien iba a visitarlos. Él corre a buscarla encontrándola llorando. Y se sienta a su lado para que pueda sacar toda su frustración. Para que pueda estar tranquila le ofrece refugio en su casa. Ya que la mayor parte del tiempo pasa en el hospital. Al día siguiente llega con comestibles. Y se sorprende al encontrar todo desordenado. Por lo cual la avergonzada no sabía qué decir. Luego son visitados por su manager. Dudosa le pregunta por qué le ayuda tanto. ¿Acaso busca que algo pase entre los dos? Nervioso le dice que no. Y para que nos siga preguntando. Cordialmente Kang Ni se deshace de ella. Y disfrutan juntos de una cena íntima. En el hospital nuevamente las madres hacen comentarios negativos. Diciendo que la ausencia de Yun Seo se debe a que está disfrutando con otra persona. Insinuando que la pequeña es solo una carga. En eso se dan cuenta que la pequeña ha desaparecido. Desesperados comienzan a buscarla encontrándola en la terraza. Y su padre la regaña por haber subido a ese lugar. Estando solos Yun Seo algo arrepentido. Le cuenta que había jurado priorizar la felicidad de su hija por encima de todo. Incluso si eso significaba sacrificar la suya. Sin embargo, se dio cuenta de que su deseo de estar con ella le había hecho pasar por alto el bienestar de Yuna. Por lo que ha decidido que deben separarse. Triste decide volver a su casa. Enfrentando a la dolorosa realidad de separarse por segunda vez del hombre al que ama profundamente. En un esfuerzo por arreglar las cosas, se atrevió a crear un video para aclarar los malentendidos. Aquí se sincera con sus fanáticos. Contando su miedo a los regalos y sus traumas del pasado. Y se disculpó por no haber enfrentado la situación. Al ver esto, su antigua amiga de la escuela decide cambiar todas las mentiras que había dicho. Incluso, aclarando que todo fue un invento para dañar su imagen. Al pasar los días, la reputación de ella comenzó a recuperarse. Mientras que el periodista enfrentó el contraataque de los fanáticos. Por difundir falsos rumores. Debido a todo esto, le ofrecen un papel protagónico en una película de Hollywood. Por la cual deberá viajar a los Estados Unidos. Y triste decide aceptarlo. Mientras tanto, en el hospital, Yuna es dada de alta. Después de tanto luchar, ha podido ganarle la enfermedad. En eso, Yonseo recibe la noticia del fallecimiento de su ex mujer. Acuden con su hija para despedirla. Y a pesar de que la abandonó, Yuna siente pesar por su muerte y con respeto se despide. Luego le pregunta a su padre si ella era una carga. Él rápidamente le aseguró que era su felicidad y no una carga. La niña le cuenta que cuando estaba en la terraza, no era para acabar con su vida. Sino que estaba rezando para que su padre y Kang Nee permanecieran juntos. En esto recibe la llamada del manager, quien le dice que Kang Nee va camino al aeropuerto. Corre con todas sus fuerzas para alcanzarla. Pero llegó demasiado tarde. Su vuelo había partido. Ella se convierte en una exitosa estrella. Encontrando su nuevo apartamento lleno de peluches. Estos contenían grabaciones de su asistente leyendo las cartas de los fanáticos. Ya que debido a su fobia, sabía que no las abriría. Pero en varios peluches encontró algo especial. Ya que estos eran enviados por el mismo Junseo. Quien a la distancia le daba ánimos y le deseaba suerte. Estos detalles los mantuvo unidos a la distancia. Motivada decide responderle a sus fanáticos. Los cuales se ponían muy felices al recibir las respuestas a sus cartas. Incluso la pequeña Yuna recibía sus cartas. Un año después regresa a Corea y es entrevistada. Para su sorpresa, ahí estaba Junseo suplantando a su asistente. La pequeña Yuna también la estaba animando. Y de la alegría se le salieron las lágrimas. En la escena final, los vemos felices. Sin medos ni secretos. Decididos a compartir su amor con el mundo. Terminando así esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el video. Si eres nuevo te invito a suscribirte. Y no olvides activar las notificaciones. Aquí les dejo otros videos que les van a encantar. También pueden darse una vuelta por el canal. Ya que hay muchos resúmenes. Por ahora me despido. Nos vemos.